La línea telefónica Adolfo Pons de la Garza, revisar lo que pasó la semana como siempre en este espacio de análisis político. Fito, ¿cómo estás? Arnoldo, muy bien, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden este espacio y el programa. Muy interesante, fíjate que la verdad que fue una semana demasiado agitareada, una semana donde se profundizan crisis, se abren nuevos fuegos y donde se lanzan nuevos retos. Empiezan programas importantes que tendrán mucho dinero a su disposición. Bueno, pues sí, el famoso programa Impulso, el gobierno del estado que pretende aterrizar a nivel municipal y va con el objetivo de erradicar o de minimizar, porque no va a poder erradicar la pobreza, sin embargo sí bajar los altos índices de pobreza que hay en el estado. Estamos hablando de que el estado debe de andar en los últimos reportes de pobreza sobre un 46,6% de la población en el ranco de pobreza. ¿Y qué ha crecido en los últimos años, no Fito? Mira, ha habido una tendencia un poquito a la baja del 48 y tanto son... Bueno, bajan los extremos pero aumentan los pobres. Exactamente, eso sí, baja en los extremos. Lo que sí está aumentando es el número de gentes. Estamos hablando de 2.700.000 personas en el estado, lo cual es muy significativo. Es verdad que la pobreza extrema ha disminuido como tal, pero los límites de pobreza ya ves que ahora son de multivariables, la forma en la que se maneja la pobreza. Entonces, hablar en un general de pobres, el nivel de pobreza en general en su concepto, pues estamos hablando del 46,6% de la población. No la vamos a erradicar, eso es imposible de hacerlo, es más, no, nadie lo ha hecho. ¿Tú leíste con detenimiento los pormenores de ambos planes, el programa Impulso de Miguel Márquez Márquez y el programa de Mano en Mano o Mano con Mano de Héctor López Antillana? Bueno, yo no se los he leído, ahora sí que a las letras chiquitas. Las grandes letras es lo que se conoce hasta ahorita, y saltan varias dudas. O sea, es un relanceamiento de obra de infraestructura, desde obra pública, aunado a programas de asistencia social en áreas muy focalizadas, en áreas de alta marginalidad. Y la pregunta que también nos salta es, ¿cómo van a aterrizar esos tipos de apoyos a nivel municipal? Porque si es verdad que el Estado tiene el dinero ya listo, como se dice, ya lo tiene etiquetado y asignado, pero quienes van a operar van a ser los municipios. Bueno, y dentro de los municipios, grupos sociales, le han llamado nuevos líderes, están haciendo incluso exámenes psicométricos para elegirlos. Bueno, volvemos a ciertas modalidades, ¿no? Y saltan más dudas todavía. Esos líderes, ¿qué papel van a desempeñar? Esas personas son, ¿qué papel? Ellos van a ejercer los recursos y van a decir en qué se gasta o van a ser los que van a monitorear y quienes van a ejecutar va a ser el municipio. Ya tenemos la experiencia de solidaridad y los liderazgos de solidaridad. Volvemos a lo mismo. El último programa exitoso realmente que hubo, sí, bajo conceptos de autoayuda, no de dádivas, sino de estar generando energía mutua de interacción, fue solidaridad con Carlos Salinas de Gortari, que lo criticó muchísimo el PAN. Y yo la pregunta que hago es, ¿va a ser este un programa más de dádivas con visión a corto plazo para manejarlo electoralmente en el 18? ¿O va a ser...? Por lo pronto, impulso está en tipografía color azul. Bueno, entonces, estamos hablando de errores de inicio, estamos hablando de situaciones que van a provocar que no todos los actores participen. ¿Qué va a pasar en el caso del municipio...? Digo, hablar de Celaya, hablar de Irapuato, hablar de Guanajuato, hablar de León, que son los municipios representativos, pero sin embargo no son los donde hay más pobres, llamémosle como municipios en general, como pobres. ¿Tendrán la capacidad, tendrán la comunicación y la interacción para poder ejecutar obras de esta magnitud? En León, yo me atrevo a poner las manos en el fuego, que no existen. A como están las condiciones actuales del manejo político y de como están en la inoperancia gubernamental del municipio, no van a existir condiciones para poder aterrizar esa cantidad de obras que se supone van canalizadas a León. No se pueden poner de acuerdo en saber quién y por qué se aumentó el sueldo, una dependencia menor como es el Instituto de Cultura del municipio. Porque algo ocultan, ¿no? Porque quién lo ocultó, quién lo autorizó, se echan la pebolita unos a otros. Imagínate aplicar recursos de esa magnitud al nivel municipal, donde van a tener que interactuar muchas dependencias y donde van a tener que trabajar de la mano de todo el ayuntamiento, cuando el propio ayuntamiento está altamente dividido en medinistas y hallalistas y haciendo naufragar el barco de la administración de Héctor López. Imagínate tratar de aplicar un programa de esta naturaleza. ¿Pero no querrá Héctor López con su programa de desarrollo social avanzar por su cuenta, dejar atrás incluso a su ayuntamiento y también al PAN? ¿No ves esa posibilidad? Bueno, lo que te llamaría es una actitud desesperada de deslinde y de decir, señores, yo no soy así, o sea, yo soy diferente, pero yo tengo que trabajar en base a como siempre he trabajado, solo para rendir, no en conjunto, no gobernando, sino ejecutando y actuando. El tema ya lo intentó Bárbara, Fito. ¿Ya lo intentó? Con sus escuelas de vanguardia, sus plazas de la ciudadanía, su contacto directo con los habitantes de ciertas zonas de la ciudad y se apoderó del PRI, de León. Así es. Entonces, ¿qué va a suceder, Héctor? ¿Va a intentar esa misma estrategia? ¿Por qué no aprender de actos fallidos para poder hacer algo distinto e irnos más un poquito a lo seguro? Si ya hubo programas interesantes de acción, de interacción y con resultados buenos, ¿por qué no ejercer ese tipo de liderazgos y no andar buscando fórmulas nuevas y guiando fórmulas que no garantizan el éxito, sino que nos pueden garantizar otra vez el mismo fracaso? Bueno, volviendo a la máxima de si caes en el error 10 mil veces es porque estás así. Pero ahora no ves a un gobierno fuerte lanzando un programa social, ves a un gobierno muy debilitado tratando de asirse de algo para tratar de librar el temporal, ¿no? Correcto. Yo así es como lo estoy viendo, ¿no? Y eso cambia la perspectiva del programa, ¿no? Ahí es donde viene la razón de ser. Que no es el caso de Márquez. Bueno, no Márquez, pero sí en el gobierno municipal. Y el gobierno municipal lo va a ver con otra perspectiva. Entonces, en el momento en que son dos perspectivas, el gobierno de Márquez de una manera y el gobierno municipal de otra manera, y con las condiciones subgéneres de los gobiernos municipales, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo, ¿va a haber las condiciones de éxito para el programa del Estado? ¿Va a suceder que eso realmente llegue a las obras como debe de ser? Te pregunto el caso de Irapuato, o vete el caso de Celaya, o vete el caso de Guanajuato Capital. ¿Cómo están los ayuntamientos? ¿Qué fracturas tienen y qué fisuras tienen para que puedan ejercer realmente programas de obra de esta naturaleza, no? Claro. Sí. Bueno, quiero decirte que para muchos es la única posibilidad de hacer obras, ¿sí? Bueno, sí, pero ve la diferencia del programa, digo, también es verdad que hay que ver la cuestión de tiempo en esto, pero ve el concepto del programa de modernización del Estado de don José Torrelanda a lo que se pretende hacer ahorita, ¿sí? Y cómo aterrizarlo. Cuando en aquel entonces, quien lo hizo, lo ejecutó y todo, fue el mismo Estado, a costa de los municipios. Municipios muy sometidos en esa época, casi empleados del gobernador, ¿no? Que no es el caso ahora. Sí, no es el caso, pero al final de cuentas lo que se hacía era un don de mando. Y ahora, también es verdad que ahorita el gobierno del Estado tiene una infraestructura que se carecía en aquel entonces de una Secretaría de Obras Públicas de la magnitud y con las condiciones de operación muy diferentes en aquel entonces para ejercer ellos propios obras trascendentales en todos los municipios. Tocaste un tema de pasada que quisiera que abundaras. El pleito entre los síndicos de León. Esta semana Humberto Andrade tuvo que intervenir. No parece que es la primera ocasión. Las otras tampoco han tenido éxito. No sé si lo tendrá esta vez. En esa confrontación ya pública, ostensible y ostentosa entre el ingeniero Carlos Medina y el ingeniero Luis Ernesto Ayala. Bueno, los motivos cada vez son mayores y cada vez va a haber más. Si es la seguridad o si es aspectos de hasta de lo del Estadio León. Motivos va a haber. O sea, ya habíamos diagnosticado que ya la fisura se hizo una ruptura total. Y esto está provocando la inacción y inmovilidad del ayuntamiento. Esto, ¿hasta dónde va a tener que actuar? O sea, ya actuó Carlos, digo Humberto Andrade. Héctor López está incapacitado totalmente de actuar. Porque en el momento en que él pretende irse hacia algún lado, pues el otro se le va a venir encima. Entonces, este va a ser peor. Pero entonces la pregunta que debemos de hacer es, ¿quién debe de actuar? ¿Humberto o el gobernador? ¿Quién es el que debe de tener el peso necesario y la mano fuerte para poder poner orden en León? ¿Le van a pedir la renuncia a Carlos Medina? ¿Se van a atrever a decirle que se vaya? ¿Le van a dar la razón? ¿O le van a hacer la vida cansada para que se vaya? Sí, pero ¿a costa de qué? Y si el otro sigue emberrinchado y va a seguir haciendo esto de las suyas, pues el que va a perder va a ser Héctor y va a ser el municipio. Y nos vamos a llegar a diciembre y vamos a entrar el año en enero a un año electoral, realmente de definición. ¿Recuerdas una disputa como esta en otro ayuntamiento en León? No, a esta en magnitud, sobre el dentro del mismo partido, no recuerdo yo de ninguna. Ahí está Héctor López Antillana con ese lastre importante y ahora enfrentado al reto de un programa ambicioso de desarrollo social. Vamos a ver cómo le va. Dime una última cosa, la caída de Lucelena Govea, de la caída lateral, porque le dan otra presidencia de la Comisión, la de Asuntos Municipales, pero la retiran de Derechos Humanos. ¿Cómo afecta esto al PRI, FITO? Mira, es la caída más costosa que ha tenido el PRI en los últimos años y costosa políticamente hablando. Era tan sencillo, tan fácil, tan… ahora sí que esconderla y sacarla por la puerta de atrás cuando salieron todo mundo a defenderla, insultaron y les gritaron a los que estaban enfrente pidiendo tocarle la puerta para que se saliera, les dijeron 20 mil barrabasadas y al final de cuentas la sacaron y por la puerta de enfrente. O sea, exageradamente costosa un mal manejo político que le vaya a traer consecuencias al PRI y más de los pírricos beneficios que supuestamente le dieron esa dignificación en su defensa, que no fue así, porque al final tuvo que acatar las recomendaciones y tuvo que pedir disculpas y salir. Es más, hasta en las disculpas se vio mal. ¿Por qué no salir? Como regañada, ¿verdad? Regañada, pero ¿por qué no salir con la cara en alto de frente a la sociedad, de frente a los diputados, de frente a los grupos, a los medios, y decir, señores, disculpa, perdón, me equivoqué? Mundo, no pasa nada. Mandó un comunicado, un escueto pidiendo disculpas y ya con esto yo ya salí. ¿Impersonal? Impersonal. O sea, todavía como que se vio más que fue para sacar y no hacer más gordo todavía el problema vía la Comisión de Derechos Humanos y cosas de ese tipo. O sea, para tratar de parar ese asunto que quedara ahí, solventar un requisito que realmente en el fondo sentir pena y sentir las disculpas por un error que había hecho. Bueno, ahí está. A ver qué pasa ahora en asuntos municipales y a ver cómo le va a la diputada Irma Leticia Gómez, creo que eso González, González, en Derechos Humanos, Irapuaten, Cipriista también. Vamos a ver, pero es el resultado del mal manejo de lo que es la política al interior del partido. ¿Y la comunicación? Sí, no, no, no. Eso es, Dios mío. Fito, muchas gracias. Te leemos más tarde en Zona Franca y también te escuchamos aquí la semana que entra. Claro que sí, mucho gusto y que tengan un buen fin de semana todos. Buenas tardes. Una pausa.